Bienvenidos a este piso duples que está ubicado en Almenara, sobre la calle Castellón. Estamos en la planta baja de esta vivienda. Tiene un amplio salón, comedor, con vistas al mar. Ahí al fondo tenemos el mar y aquí arriba tenemos el castillo. Todo este terraplén no se va a construir finalmente, o sea que las vistas totalmente despejadas y la orientación mejor imposible, la esta. La vivienda cuenta con suelos de grés, ventanas, clima lit con mosquiteras y rejas. Aquí tenemos un baño completo, es con ducha en la planta baja. Y luego la cocina independiente con salida al lavadero con las mismas pistas que el salón. Está ubicado en una finca con ascensor y la vivienda se vende y aparte está un trastero y una plaza de garaje que no están incluidas en el precio, que la podéis ver en las fotos. En la primera planta tenemos las habitaciones, todas con armarios empotrados y totalmente vestidos. Esto aunque parezca que es una habitación simple, perfectamente puede entrar a una cama de 1,50. Tiene preinstalación de aire frío-calor y radiadores por gas. Esto es un baño completo con bañera para dar servicio a esta primera habitación y esta segunda. Esta sí que es una habitación doble también. Y con su armario empotrado. Y la última es la habitación principal con baño en suite. Todas las habitaciones dan a las mismas vistas, a la misma dirección, al este. Y su baño completo con bañera. Bueno, si estáis interesados en esta vivienda, por favor, contactadnos por la web o llamadnos al teléfono. Muchas gracias.